hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien el día de hoy bueno pues hoy vamos a estar utilizando el programa de fin 3d como les dije en el vídeo anterior pues hoy vamos a estar trabajando en edición vamos a editar y pues bueno yo decidí editar una princesa y bueno pues vamos a comenzar pues el pincel que tengo seleccionado es el marcador y el color pues lo voy a escoger con el lápiz que se encuentra aquí y voy a empezar por la piel yo siempre que voy a pintar la piel o esto siempre utilizo el baldecito que es el balde de relleno de pintura que es el último pincel de todos entonces pues selecciono el color y ya no más empiezo a colorear a pintar con el baldecito de pintura que así me queda más fácil ya luego voy a tomar el pincel de lápiz para pixelar a ver si este me funciona para empezar a hacer los brazos de los brazos pues voy a seleccionar con el color otra vez el lápiz y por ejemplo este que es con lo que le marcan las líneas y le voy a cambiar yo lo voy a cambiar a 3 píxeles más o menos para ver cómo se ve así por aquí y ahora el otro brazo bueno pues yo creía que sí ahora la ropa de un tono morado y de nuevo voy con el marcador y le voy a cambiar el color a 25 píxeles y pues aquí ya sólo haces la ropa a tu manera y pues yo voy a hacer una blusita si a ti te queda más fácil con el el baldecito de pintura puedes hacerlo normal a tu manera a ver por acá si me pinto todo aquí y listo ahora sólo las manguitas y ya le pongo el grosor yo le cambio el grosor un poco más ahí lo disminuyo un poquito y pues ya sólo pinto entonces ahorita vamos como perfeccionando para que quede bien a ver tarán aquí hay que intentar que quede como de la misma medida todo para que se vea igual entonces bueno ya sólo empiezo ahorita a perfeccionar listo ahora el cabello y otra vez el marcador el grosor en 47 píxeles hace un cero entonces vamos con este pues yo para tapar las partes que se ven a traseras del cuello pues voy a ponerle como cabello para tapar esas partes y listo y aquí también con el grosor un poco más pequeño entonces pues lo voy a cambiar más pequeñito más pequeñito más o menos de 16 píxeles aquí aquí por acá aquí para que tape todo esto hay que tratar de no hacer como las formas para que no quede raro entonces lo voy a volver a hacer como es que hoy me está quedando mal entonces bueno bueno ya por fin no pude hacer el pelo y ya le voy a hacer un molde tal vez con las formas que deben aquí aquí digamos que con este a ver si funciona le voy a hacer un poco pequeño sí sí pero este se ve raro porque este no es el pincel que quería entonces ya lo quiero color azulito y vamos con este a ver que tal no es bueno bueno mejor lo hago con las formas 2d porque con las 3d se vería muy raro entonces formas 2d voy a elegir el la cápsula que sale nombre es la cápsula y le hago así a ver como le queda es algo para que no se vea raro porque a veces queda un poco raro entonces es mejor como una villa así con este cosito siempre lo hago mejor yo creería que así y le voy a cambiar después el color aquí 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 voy a tener que volver a hacer así la voy a hacer blanca un poquito un poquito muy delgadita y bueno no sé si así puedo hacerle la otra parte mejor para que parezca una hija ahhh 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 así así está bien ya le viene el chulito y pues ahí me la me la deja como yo la quise y bueno pues aquí el gludo lo vamos a pinceles y vamos a agregarle otro tono al clavur voy a ir con el rojo y ustedes lo pueden personalizar yo lo voy a personalizar y ya sabes pintar con el marcador yo siempre todo lo hago con el marcador y pues el grosor lo tengo en ocho píxeles les heces fijo que vaya quedando bien un poquito más pequeños de hojas para empezar a hacer las patas más delgaditas aquí también y ahorita se perfecciona todo para que no se vea así como se está viendo ahorita y pues voy a poner más pequeños píxeles 3 píxeles aquí no tiene que quedar perfecto ya pues solo se le arregla lo que se le dé mal y ya entonces y bueno pues ya acabé los labios y ahora le voy a no sé que le hago tal vez voy a agregarle un maquillaje o algo así a ver qué me sale con el lápiz vamos que así y la opacidad la voy a cambiar a 50 más o menos 52 la dije en 52 pero no me gusta porque se ve mal entonces voy a coger mi pincel de acuarela y voy a hacerle con este grosor de 37 y la opacidad de 50 lo voy a hacer como una sombra en los ojos de mi voz porque el rubor como que ya tiene y se hacen las sombras de ojos y aquí digamos y otro color tal vez este más o menos así casi no se ve pero no importa así y pues ahora vamos a arreglar lo que se ve raro para que quede mejor entonces voy a empezar con el cabello y después con la ropa estas partecitas así se las pueden ir arreglando tal vez aquí con las formas las puedo arreglar con la línea curva curva y tres puntos dice aquí entonces con él le voy a hacer más o menos como así y ahorita le aplico el color que es ahora acá también ahorita con el marcador lo pinto solo es como para tener una guía ahora por aquí también acá acá así más o menos esto sí se ve un poco raro pero entonces digamos que así y sí yo creo que aquí así más o menos entonces bueno pues aquí ya se arregla esto esto es como para la guía este es como para la guía acá el marcador ya tengo el color entonces solo voy a pintarlo blanco así y acá también y acá también y aquí lo mismo con el grosor le voy a cambiar el grosor más pequeñito ahí están ocho ahí están ocho el píxel el grosor y pues así así quedaría más o menos el cabello ahora le voy a agregar como un carico blanco y después se le arregla la ropa la perdón la ropa mmm voy a intentar hacerle como arruguitas eso sí nunca lo he intentado pero vamos a intentar a ver qué tal nos queda tal vez como negras como para que sea un poquito real la ropa en realidad no sé cómo sería muy bien esto y pues bueno le voy a hacer un saquito así con el otra vez mascador el grosor más grande así y digamos y ya ahorita yo le hago como las líneas para que no se vea todo junto pegado porque se le pierden los brazos entonces aquí también un poquito aquí sí y aquí también bueno voy a taparle aquí el hombro con el grosor más pequeño no no está muy grandecito entonces de 7 píxeles ahí está de 7 píxeles acá y ya lo hago por aquí así así y ahora sí voy a hacer las las marcas con negro y todo eso para ya empezar a hacer la ropa mejor pues pues aquí ustedes pueden hacer las arropas acumaneres bueno entonces pues voy a seguir aquí y bueno pues yo cambié el color lo puse a gris y ya estoy aquí acabando más o menos así y voy a arreglar esta parte que no sé porque está así ya me voy a hacer más que aquí aquí voy a arreglar aquí entonces voy a ir con el marcador y voy a cavar aquí теперь y bueno más o menos así me quedo y ahora voy a coger negro y voy a hacer unos cordoncitos aquí en esta parte entonces voy a coger de este creo que ese color está muy bien aunque se ve como muy especial entonces mejor lo cojo con la curva de tres puntos y aquí con este cosito lo cambio de dirección y ya solo le viene el chulito y aquí lo mismo ahorita le arreglamos eso que sobra y bueno ahora le voy a arreglar este pares aquí que queda como un poquito salido con el tono de piel solo le quito ahí y ya para que no quede así y también listo así el cabello queda muy cortado entonces también lo voy a arreglar voy a cambiar el comisor este ahí están en 10 píxeles y bueno voy a pintarlo para que no se vea todo como cortado y no se vea todo como cortado como cortado así y acá lo mismo por acá y bueno pues yo lo voy a dejar así entonces pues espero que les haya gustado este este adición y... Hasta aquí el video de hoy Entonces recuerden suscribirse Y darle like a todos mis videos Chao